Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio J. Hoy hablaremos sobre el misterio de Mohenjo-Daro, o si lo prefieren, traducción literal, el Montículo de la Muerte. Es una ciudad muy antigua, de hace aproximadamente 4.600 años, es decir, desde el 2600 a.C., en el Valle del Indo. Actualmente forma parte del Pakistán y está a unos 300 kilómetros al noreste de Karachi. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980, pero esta ciudad tan bonita y tan destrozada, si me permiten, tiene varias anomalías. La primera era que estaba enterrada, es decir, alguien decidió enterrar esa ciudad por algo. Y teniendo en cuenta el nombre que le han puesto, pues no es que sea muy agradable. En todo caso, en esta ciudad de hace 4.600 años, se han encontrado restos cristalizados y fusionados de material. Lo que indica que en algún momento hubo temperaturas tan sumamente elevadas que provocaron eso. Además de haber miles de cadáveres carbonizados, entre otras cosas. Lo sorprendente no es eso, sino que muchos de estos cadáveres estaban abrazados como si tuvieran muy poco tiempo antes de morir. Es como si hubieran muerto de una forma repentina. En un segundo, como quien dice esto, si piensan un poco, nos indica que realmente pasó algo tan abrumador. Porque además es como si ese hecho, por el radio de lo que sucedió, hubiera pasado desde el centro de la ciudad. Es decir, como si algo en el centro de la ciudad hubiera causado una especie de catombe de fuego. ¿A usted qué le hace pensar eso? Pues yo se lo diré. A mí personalmente me hace pensar en una bomba atómica o nuclear. La pregunta es, ¿quién tenía armas nucleares hace 4.600 años? No tiene ninguna lógica. Es decir, se han encontrado elementos que están quemados a más de 1.600 grados. Además de que se nota que todo lo que había alrededor en un radio de varios kilómetros fue totalmente arrasado. Y eso lo vemos incluso en cómo ha quedado la ciudad de dentro hacia afuera. Curiosamente, Robert Oppenheimer, el padre y creador de la bomba atómica, quien ayudó con la creación de la misma en la Segunda Guerra Mundial en el Proyecto Manhattan, citó una frase muy, muy bestia. Dijo, he desatado el poder del universo y me he convertido en la muerte, destructor de mundos. Si ustedes han escuchado alguno de mis programas anteriores, cuando hablamos del hinduismo, yo les recomendé que leyeran el Bhagavad Gita, porque resulta que esta famosa frase de Robert Oppenheimer no es suya, es una citación que hace del Bhagavad Gita. Y que tiene una relación muy estrecha con el Ramayana y otros libros antiguos, que curiosamente hablan de extraños aparatos que llamaban vimanas, que eran como palacios voladores, carros voladores, cosas muy raras. Como si estas cosas, porque claro, tienen ustedes que pensar que esto está definido en textos antiguos por una civilización con un entendimiento limitado. Lo mismo sucedería, tal como les he dicho en otros programas, si usted llevara un móvil hace mil años. A lo mejor lo quemaban por brujo, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que, si nosotros leemos estos textos antiguos del hinduismo, nos encontramos que hay definiciones de artefactos que coinciden con cosas modernas. Por ejemplo, lo que les digo, los vimanas, aparatos de metal con una fuerza descomunal que arrasa países o pueblos, son una serie de cosas muy bestias. Pues que además Oppenheimer, en una conferencia unos años más tarde, dijo que su bomba atómica fue la primera lanzada en la era moderna. ¿Qué quiso decir con eso? Insinuó con esta afirmación que desde tiempos antiguos existieron las bombas atómicas o nucleares. Es súper interesante. Además, ustedes tienen que pensar que desde el siglo XIX, que es cuando aparece realmente la arqueología moderna, se empieza a explorar todo el mundo, que tiene una edad dorada en los años 20, la civilización occidental empieza a hacer descubrimientos muy extraños a lo largo y ancho del planeta. Empieza a descubrir continentes como la Antártida. El pensamiento de aquella época hacía precisamente que la capacidad de absorber información, a pesar de las discusiones entre expertos, fuera bastante más abierta incluso que hoy día. Ustedes piensen incluso que algunos países como la Alemania nazi, precisamente, utilizaban estos conocimientos arqueológicos para desarrollar tecnologías bastante modernas. Es decir, ellos tenían como la sensación, y eso ya lo hablaremos en otro programa, de que había habido civilizaciones muy desarrolladas, muy antiguas, que obviamente las tiraban a sus propias creencias, hablando de un pueblo ario superpoderoso, de tecnologías ancestrales, de civilizaciones anteriores que venían del norte, me refiero del polo norte, cosas muy extrañas. Y, precisamente, con todos estos textos antiguos, se dedicaron a buscar artefactos y cosas extrañas a lo largo y ancho del planeta. Ahora sí, me estoy centrando en el tema nazi, ¿eh? Y, precisamente, buena parte de las tecnologías desarrolladas por la Alemania nazi que han acabado convirtiéndose en nuestro día a día, porque piensen que una vez cayó la Alemania nazi, tanto la Unión Soviética como los estadounidenses se repartieron a buena parte de los científicos de la Alemania nazi para desarrollar nuevas tecnologías, porque sabían que tenían un avance descomunal. Es más, da bastante miedo pensar que si buena parte de la tecnología moderna, digan lo que digan, se desarrolló durante, precisamente, esa Alemania nazi en tan pocos años, ¿dónde narizas estaríamos ahora si eso hubiera seguido el mismo camino? Y aquí volvemos otra vez a las cosas extrañas. Es muy difícil rastrear exactamente el origen de cosas como esta supuesta bomba atómica en la antigüedad, porque, obviamente, tenemos unos registros escritos que, con los años, han sido modificados, obviamente, porque hay una evolución, unas traducciones, una copia de textos, y que la concepción de las cosas cambian. No solo eso, sino que piensen que, claro, ha tenido que pasar muchísimo tiempo, y que, de pasar de una tradición oral a una escrita, siempre hay diferencias. Es lo mismo que sucede con la Biblia y otras cosas. En todo caso, si nos centramos en estos temas, nos damos cuenta de que, concretamente, las ruinas de Mohenjo-Daro, porque hablar de que ha habido una hipótesis de una explosión nuclear hace miles de años, se basa, sobre todo, por el estado de los cadáveres, y, como les digo, por el estado de algunos objetos cristalizados o fusionados. Es muy complicado, porque, además, piensen que Mohenjo-Daro fue descubierta en 1922, y lo mismo pasa con otra ciudad que se llama Jarapa. Se recibieron muchos arqueólogos en esas ciudades, pero ahora nos centramos en esta de Mohenjo-Daro, y, claro, había cosas que eran inexplicables. Piensen ustedes que, de 1922 hasta la primera explosión atómica moderna, pasan más de 30 años, por lo tanto, no tenía una explicación real. ¿Cómo se llegó a esa conclusión? ¿Qué es lo que pasó hace 4.600 años? Tal como hemos hablado en otros programas, está claro que hay vestigios de otras civilizaciones, pero la cuestión es cómo puede una civilización desarrollar algo semejante, no dejar los rastros que debería dejar, quienes podrían ser, porque es extrañísimo. Estamos hablando de que en esa época, pues, por ejemplo, en ese milenio, se terminaba de construir Stonehenge. O sea, imagínese la diferencia. Hablamos de que, por ejemplo, se empiezan a asentar humanos en Matanchén, en México, o que llegan los ancestros de los latinos a Italia. Hablamos incluso de que la dinastía XIII de Egipto construye una pirámide que no se aguanta por sí sola, que solo han quedado restos de arena, como una montaña de arena. Es decir, son una serie de cosas que realmente estamos hablando que mientras en unos sitios hacen pirámides que no se aguantan y se quedan convertidas en arena, en otros sitios están empezando a llegar gente, en Grecia empieza el periodo de bronce, igual que en China, es decir, la edad del bronce, y nos encontramos con restos de una explosión atómica o nuclear en el Valle de Lindo. ¿Qué lógica tiene eso? Es decir, ¿cómo puede haber una diferencia tan grande? En fin, esto es lo que a mí me gustaría que reflexionaran ustedes. Dicho esto, muchas gracias por escucharme y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.